gente linda miren así es como me ha quedado este delicioso pirujo mire lo vamos a abrir mire miren qué delicia de pirujo mire sabroso suavecito y aquí se mira la harina integral mire no sé si ustedes lo pueden checar ahí ahí se ve las bolitas integral de integral mire ahí se ve mire y huele tan rico mi linda gente está súper delicioso blandito y en la pura harina en la pura harina integral como les digo ahí se les ve la el trigo así que muchas gracias mi gente bonita para vámonos a probarlo vámonos bienvenidos a mi canal recetas con verónica como están espero que estén muy bien pero muy bien bueno mi hermosa gente voy a hacer unos deliciosos pirujos yo se los voy a regalar a una amiga que se llama sandra una amiga querida así que vámonos a nuestros ingredientes vamos a ocupar una taza de leche 2% de grasa tibia vamos a ocupar una cucharada de azúcar trubia que es la que tengo aquí una cucharada de sal himalaya que ya se me acabó el botecito lo único que tengo le quité el nombre bueno vamos a ocupar también dos cucharadas de aceite de aguacate y vamos a ocupar harina integral una libra de tres tazas una libra de azúcar de perdón de harina integral bueno vamos pues a nuestro procedimiento ok mi gente linda entonces aquí ya tenemos las tres tazas son como ya los toques se movió son una libra lo que son 456 gramos de harina bueno vámonos a hacer nuestra levadura lo que gente mente aquí tenemos una cucharada de levadura se la vamos a agregar y le vamos a agregar de una vez su leche tibia tiene que estar tibia mi gente lo que vamos a hacer es moverla a que se deshaga muy bien ok entonces ya bien desechar la levadura como aquí no me no me va a caber entonces ya la voy a poner aquí en este vaso ya no nuestra levadura ya está bien deshecha entonces lo que vamos a hacer es agregarle una dos cucharadas 3 de harina integral de la misma harina y le vamos a agregar así rasadito de es una cucharada de azúcar mi gente otra vez ya puesto media pero vamos a poner una le agregamos así de azúcar y la meneamos aunque ya esto ya bien deshecho vamos a llevar a un lugar tibio y lo vamos a dejar así tapadito y regresa y lo que nuestra levadura está leudando vamos a poner nuestra harina para agregar nuestra cucharada de azúcar nuestra media cucharadita de sal ok lo que vamos a revolver la tantita y ahorita que venga la levadura lo vamos a seguir revolviendo a mi gente bonita lo que mi gente linda aquí ya tenemos nuestra levadura alta se la vamos a poner ok ok ya le pusimos nuestra elevado ahora le agregamos dos cucharadas de aceite de aguacate tiene una y dos esto es para los que tienen este diabetes o algo así no pueden comer azúcar no pueden comer nada de lo normal sino pues esto es más sabroso y más bueno vamos ahora si mi gente linda ya lo tengo aquí en mi batidora lo vamos a ver que se deshaga todo muy bien y lo vamos a estar amasando miren ahí se va amasando poco a poco siempre tienen que tener harina de reserva o un poco de leche o agua lo que ustedes quieran para poder echar por si se queda muy duro ok mi gente bonita aquí a velocidad 4 primero lo pusimos a velocidad 2 para deshacerlo pero ahora están velocidad 4 para poderlo que se amase mi gente bonita ok ahí va amasándose si ustedes ven que le falta un poquito de leche porque pues la harina está muy seca pues como las harinas no son iguales entonces le pueden agregar un poco de leche vamos a ver cómo queda ok le vamos a agregar un cuartito más de leche un poquito a poquito le vamos a ir agregando la leche un cuartito más de gente no está para quien no se porque les digo que las harinas son diferentes miren ahí ya va dando si ustedes le quieren poner otra cucharadita de aceite de aguacate también no pasa nada mi gente bonita esto es para que no esté para que se amase muy bien miren ahí vaya agarrando ok ahí ya va dando miren ahí le van a amasar unos 10 minutos que se amase mi gente bonita y ahí va quedando miren ya ya quedó con taza y media de leche mi gente bonita ahí ya quedó miren ahí solito se va a ir amasando gente bonita ahí lo vamos a ir amasando miren ahí va quedando mi gente bonita miren ahí va quedando en la velocidad 4 para que se amase porque pues amigos que se me ha perdido la olla es que a mano no la quiero hacer mi gente bonita porque queda más bonita en la aquí en la batidora ahí vamos batiendo mi gente bonita ok mi gente linda aquí ya quedó la apagamos y ya está listo ok ya le voy dando más te la vamos a sacar ok vamos a usar un poquito de aceite de aguacate para ponerlo así aquí para que no se nos pegue ok ya estando así regado vamos a poner nuestra masa miren y le vamos a poner también un poquito aquí de aceite para que no se nos pegue nuestra masa lo pueden regar con la mano ya que le ríen con la mano entonces ahora sí le ponen papel de este plástico o sea plástico y lo envuelven así le cortan un nylon que no les cueste y ya lo tapan así lo llevan a un lugar tibio para que se crezca bueno vámonos ok aquí antes de que salgan nuestro del crecimiento del pirujo vamos a echarle su spray miren aquí a la charola nada más un sprayazo miren es de aceite de oliva bueno vámonos ok mi gente linda aquí lo tenemos miren lo vamos a destapar y aquí ya está crecido miren y le vamos a quitar le quitamos un nylon ok mi gente linda entonces lo vamos a sacar de aquí del vaso y la vamos a trabajar ok entonces lo vamos a partir bien partidito y aquí lo vamos a partir así igual de la misma manera ok lo vamos a sacar la cámara porque no se ve ok lo vamos a bolear bien partidito bien partidito y así vamos a seguir con todo hasta que nos salgan las mismas bolitas ok mi gente bonita aquí ya están todos miren sacamos 2 4 6 8 10 12 bueno les vamos a poner un una mantita para que crezcan mi gente bonita ok mi gente ahorita lo tapamos ok aquí ya está listo lo vamos a trabajar mi gente bonita ok vamos a empezar con un pirujo que mi gente bonita vamos a empezar a hacer los pirujos miren ustedes lo pueden hacer así para que se haga mejor así miren y así lo vamos a ir haciendo y lo vamos a ir acomodando en nuestra charola ok mi gente linda entonces aquí ya hacemos el último miren aquí ya los tengo yo todos listos los vamos a poner en la charola miren aquí ya estoy haciendo tiradera y ya lo vamos a ir acomodando aquí miren lo vamos a acomodar así de esta manera miren y aquí así no importa que se peguen yo los voy a hacer así de esa manera miren se ve bonito los vamos a tapar y vamos a dejarlo que se desarrolle en otra vez lo vamos a un lugar tibio para que se desarrolle mi gente bonita bueno vámonos que mi gente linda lo vamos a destapar ya está crecido miren lo vamos a llevar al horno por 350 por 25 de 25 a 30 minutos dependiendo de su horno ok aquí ya tenemos nuestro horno 350 por 25 minutos y hasta esta delicia miren qué ricura vámonos ok mi gente linda así nos va quedando ya en el horno miren ya falta poquito que mi gente bonita así es como ha quedado este delicioso pirujo integral miren súper sabroso miren yo aquí ya tengo uno partidito miren ahí está saliendo lumito ya se dieron cuenta está pero sabrosísimo bueno mi hermosa gente lo vamos a probar ok mi gente linda así ha quedado este delicioso pollito miren qué delicia pirujo mi gente linda aquí también la tengo en la charola miren qué delicia miren miren una sabrosita lo vamos a probar ok mi gente linda miren así es como me ha quedado esta delicia de pan súper sabroso miren miren riquísimo lo vamos a probar miren miren bien 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 sabroso mi gente bonito este pan es integral pero está muy bueno es un grano que no sé si se logra ver ahí el grano miren es integral es que hay mucha gente que no le gusta pero está está muy sabrosa mi gente linda a mí me encanta mi gente linda y es saludable esto lo puede comer te les muestro pueden comer la mitad de un pirujo la gente que está enfermita miren de atrás como quedó bien cocidito miren mi gente bonita miren y está bien suavecito tienen que tener sus manos bien limpias para poder tocar el panito mi gente también mmm 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 bueno me voy a tomar un cafecito a disfrutar de este pirujo me voy a comer los frijolitos mi gente bonita bueno muchas gracias y hasta la próxima con un nuevo dedito espero que hagan esta receta déjame tu like suscríbete a mi canal y comparte por favor mi gente bonita un fuerte abrazo a todos que dios les bendiga y hasta la próxima bye bye